bonjour a todos mis chers amis de sixième année, en esta ocasión nos allons aprender el vocabulaire de mois, de saison y de quelques sports, bueno en esta ocasión bienvenidos chicos de sexto vamos a ver algo de vocabulario relacionado con los meses, las estaciones, la fecha y los deportes, así que on va commencer avec le vocabulaire de mois, voyons quels son les mois de l'année, les mois son janvier, enero, febrer, febrero, mars, marzo, avril, avril, mai, mayo, duan, junio, juillet, julio, août, agosto, septembre, septiembre, octobre, octubre, novembro, noviembre, et finalement nous avons décembre, les mois de décembre, mais voyons aussi une chose très intéressante, nous avons aussi les saisons, quelles sont les saisons, las estaciones, alors quelles sont les saisons en français, nous avons le printemps, la primavera, l'été, el verano, l'automne, el otoño, et finalement nous avons l'hiver, el invierno, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, alors voyons, avec ce vocabulaire nous pouvons faire la activité suivante, bueno chicos, voy a escribir une actividad que realizaremos con este vocabulario, imaginémonos pour un momento que vamos a agrupar los meses según las estaciones, por ejemplo, le printemps, nous avons mars, avril, et mai, pour l'été, nous avons juin, juillet, et août, pour la saison d'automne, nous avons le mois de septembre, octobre, et novembre, et finalement nous avons pour l'hiver, nous avons le mois de décembre, décembre, de janvier, et de février. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer agrupando los meses según las estaciones? Pues pongan mucho cuidado a la siguiente actividad. Entonces, la actividad es la siguiente, imaginemos que en medio pliego de cartulina, tenemos cuatro recuadros y que en cada recuadro voy a poner la imagen de un deporte. Al final de todos los elementos puestos, debo tener un lindo póster que me recuerde el vocabulario de los meses, las estaciones y de algunos deportes. Entonces, la idea es la siguiente, vamos a colocar en cada recuadro la imagen de un deporte. Por ejemplo, aquí vemos ciclismo, natación, dos personas corriendo y esquí sobre hielo. Entonces, a cada deporte lo voy a relacionar con algunos meses del año. Por ejemplo, con el ciclismo vamos a colocar los meses de mars, abril y mes. Con la natación voy a colocar los meses de juan, juillet, août. Con el deporte del trote vamos a colocar septiembre, octobre, novembre y con el esquí sobre hielo, décembre, janvier y febril. ¿Por qué he puesto los meses de esta manera? Porque cada grupo de meses va a estar relacionado con una estación. Entonces, recordemos que le printemps es una estación que sucede durante el mes de mars, abril y mes. L'été, el verano, tiene relación con los meses de juan, juillet y août. L'automne, el otoño, tiene relación con los meses de septiembre, octobre y novembre. L'hiver, el invierno, normalmente se transcurre durante los meses de décembre, janvier y febril. Entonces, te vas a imaginar cuál es el deporte o cuáles son los deportes porque puedes poner varios deportes, cuáles son los deportes que se podrían practicar en cada estación. Por eso yo he puesto estos deportes. Una vez puesta la imagen, el nombre de la estación, el nombre de los meses, vamos a colocar una frase indicando cuál es el deporte o los deportes que has decidido colocar en cada grupo de meses. Por ejemplo, en le printemps, yo coloqué, je fais du vélo, yo monto bicicleta. En l'été, yo coloqué, je fais de la natación. En l'automne, coloqué, je fais de la course. Y en l'hiver, coloqué, je fais du ski. Entonces, tenemos por cada recuadro los siguientes elementos. Una o varias imágenes relacionadas con un deporte que se pueda practicar según la estación. El nombre de la estación. Los meses en los cuales esa estación se lleva a cabo. Y una frase. Son cuatro elementos. Pero esto no es todo. En el centro de tu póster, deberás colocar la siguiente frase. Solo que con tu día y mes de nacimiento, cuando cumples años. Por ejemplo, el mío es, c'est le 21 de abril. Es el 21 de abril. ¿Cuál es el tuyo? Indícalo colocándolo en el centro de tu póster o donde tú quieras. Coloca toda tu creatividad realizando este póster para que te quede lo mejor posible. Esta es la primera actividad que llevarás a cabo. Esta es una manualidad. Entonces, espero que tu póster te quede muy bonito. Luego deberás tomarle una foto y subirlo al tablón. La segunda actividad tiene que ver con la manera de acomodar la fecha en francés. Comment donner la date en francés? ¿Sabes cómo hacerlo? Pues te lo explicaré a continuación. Digamos que vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, tenemos dos maneras normalmente de responder a esta pregunta en francés. La primera es indicando el día y el mes del cumpleaños. Por ejemplo, es el 30 de noviembre. Pero digamos que no quiero indicar el día en el que cumpleaños. Solo quiero indicar el mes. Entonces, digo, es el 30 de noviembre. Por lo tanto, utilizaré le si voy a indicar el día y el mes. Pero si solo voy a indicar el mes, voy a utilizar la preposición en. Pero, para responder a esta pregunta, nos vamos a quedar con la primera fórmula. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuándo es tu aniversario? Si, le, un, septiembre. Muy bien. Entonces, reteniendo estas dos fórmulas, vamos a realizar las actividades 1 y 2 de la página 21. Entonces, después de ver este video, tendrás que realizar dos actividades. Una manual que consiste en hacer o elaborar en medio pliego de cartulina o de papel periódico. Puede ser un póster donde aparezca allí el nombre de las estaciones, de los meses, fecha de tu cumpleaños y vocabulario relacionado con los deportes. Y, finalmente, deberás realizar las actividades 1 y 2 de la página 21. Cualquier detalle relacionado con esta actividad, las vamos a ver en clase. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Au revoir y a bientôt.